¡Oye! ¡Oye! Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un mar ¡Ey! Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar ¡Nunca jamás! ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un mar Voy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un mar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar, mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! ¡No! No! ¡Gracias por ver el video! Aquí me tiene embriagado, llorando de rabia en un bar, brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo, no es justo amor Muy desesperado, muy en el olvido, estoy ahogado en un bar Muy desesperado, muy en el olvido, no, 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 estoy ahogado en un bar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!